Música Y ahora, queridos amigos, empiezan dos semanas de campaña. Dos semanas para convencer a los madrileños de que nuestra opción es la que más y mejor defiende sus intereses. Dos semanas para explicar a todos los madrileños lo que proponemos y para pedirles que den su confianza. Por eso, confiamos en los madrileños, en sus iniciativas, en su creatividad, en su energía, en su orgullo. Y por eso, no tenemos miedo a la libertad y sí a los que quieren dirigirnos y quieren convertir a los madrileños en súbditos de sus programas. Porque enfrente de nosotros se presenta lo que yo llamo una coalición de perdedores. La que forman Podemos, Izquierda Unida y los socialistas. Que no proponen nada en positivo, solamente proponen unirse contra nosotros. Y todos ellos se presentan a estas elecciones disfrazados. Nosotros somos los que vamos a cara despubierta y sin vuestra voz. A mí ya me conocéis. Y ya me conocen todos los madrileños. Pero nadie puede decir que yo voy a estas elecciones disfrazadas de nada. Siempre he defendido lo mismo. Y por defender esos principios, los madrileños me han votado muchas veces. Y en un gran fortaleza. Una fórmula única para ganar el día de Pico. No conocemos hoy. Pico y palo. 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 Pico y plano. Pico y palo. Gracias por ver el video